Dime que si No me hagas sufrir, dame tu amor No me digas que no No me niegues tu ser No me digas que no Piénsame que te quiero Piénsame tú Piénsame tú Que sin tu amor Que sin tu amor Imposible ha de ser Que sea feliz Capullito, capullito de Azucena Ramito de verbena Yo te quiero porque sé que tú me quieres Porque sé que tú eres buena Y permíteme que te dé un besito Si, en tus labios rosados Si, bonitos Si, el día que Dios logre dar Un besito en tus ojos Y otro besito en tu boca Seré dichoso Ay, seré dichoso Día glorioso Cuando juntitos En nuestros labios Mi negra suena un besito En nuestros labios Mi negra suena un besito Hay que juntar tus labios como mío Suena un besito Suena un besito Suena un besito Suena un besito Hoy vuelvo a los caballeros, me encuentro solito Suena un besito Suena, 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 suena un besito Suena un besito Para huelgar, sí, 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 yo me encuentro contigo solito Suena un besito Oye, yo voy, yo voy para el castillito Suena un besito Cuida la escalera contigo, alcanzarte a darte un besito Suena un besito Suena un besito Vamos a escuchar Culebra 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 Culebra